Mi vida es mía. Judy. 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 Ayer Julia recibió una llamada de su madre. Le dijo que le iban a presentar al hijo de un famoso magnate. ¿Presentárselo? ¿Entonces? ¿Casarse? No está ni el vestido favorito de Julia ni el bolso a juego. Sale. Julia se ha escapado. ¿Qué dices? ¡Julia! ¡Julia! ¡Señora! ¡Señora! ¡Por favor, cálmese! ¿Dónde está Julia? ¡Ah! ¡Claro! Ayer Julia quería hablarme de lo que le había pasado. Y yo no me di cuenta de cómo se sentía. Solo pensaba en mí misma. Julia lo estaba pasando fatal. ¿Por qué no me di cuenta? Es culpa mía. Si hubiera notado el cambio de Julia. Julia. ¿Dónde estás? ¡Julia! Julia. Hola. Tú eres Judy, ¿verdad? Por favor. Señor, Julia se ha marchado. No está aquí. ¿Puede ayudarme a buscarla? ¿Qué? ¡La señorita! Podría andar por el campus. ¡Oh, no! Lo que nos faltaba. ¡Señorita Julia! ¡Ja! 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 Buenos días, Samuel Hola, Jimmy Está dentro Gracias Has abierto muy temprano Es lo mismo Jimmy, eres un ligón, chico ¿Eh? Un momento, Samuel, espera No seas mal pensado, hombre No es ni mucho menos lo que tú crees Tan solo es una amiga, nada más Vaya, qué barbaridad ¿Qué se le habrá ocurrido? ¿Qué historia irá a contarme ahora? Allá voy Perdona, llego tarde Hola Siento mucho haberte despertado Bueno, estoy dormido Eso es todo ¿Qué tal? ¿Eh? ¿No te ha servido nada? Está bien, espera un segundo Yo te serviré ¿Te gustaría tomar un café? Sí Muy bien Bueno, ¿qué te pasa? Pues que me voy a Nueva York hoy mismo ¿A visitar a tus padres? Esta tarde tendremos una reunión en casa Vaya, qué divertido Van a presentarme al hijo de un gran magnate Mis padres pretenden que me case con él ¿Eh? ¿Casarte tú? Vaya Enhorabuena Gracias Vamos, tómatelo Así que vas a casarte Sally y Judy se habrán sorprendido No Aún no les he dicho nada de esto Quería contártelo a ti primero ¿Eh? ¿De verdad? Mis padres ya lo han decidido Estoy segura de que seré muy feliz ¿Qué? Ah, sí, seguro Serás muy feliz ¿Tú crees? ¿Qué? ¿De verdad lo crees? ¿De verdad piensas eso? Ah, sí 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 Gracias Adiós ¿Ya te vas? Sí Eh, puedo ¿Puedo acompañarte? No, gracias Espera, Julia Julia, el café ¿Qué te pasa? ¿Has discutido con Jimmy? Eh, Jimmy Jimmy ¿Qué estás haciendo ahí? Eh, lo siento Samuel Se me ha roto una taza Eso no tiene importancia Esa chica iba llorando ¿Qué le has hecho? Eh, ahora lo entiendo ¡Julia! 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 ¿Cómo no me he dado cuenta? Samuel, ¿puedo hacer una llamada? Ah, no, no ¿Pero a dónde habrá ido? ¿Eh? ¡Señorita Trono! ¡Señorita Trono! Diga Residencia Ferguson ¡Ah, Jimmy! Hola, soy Judy Sí ¿Qué? ¡Julia! ¿Dónde estás ahora? Sí ¡Oh, señora! ¡Señora! ¡No está permitido correr por las escaleras! Sí La cafetería ¿Es Julia? Sí, es Julia, ¿verdad? Julia, hija ¿Tú? Eres Jimmy McBride ¿Dónde está Julia? ¿Dónde la estás escondiendo? Judy ¿Todo este lío es por mi hermano? Ha ido a la cafetería No te preocupes, Sally Voy a ir ahora mismo a buscarla ¡Oh! ¡Judy! Ya sé lo que está pasando Has seducido a mi hija, ¿verdad? Señora Pendleton Pero, ¿cómo se atreve? Mi hermano, ¿no? ¡Cállate! Uy Bueno, ya está ¡Bob! ¡Hola, Judy! ¿Dónde está Sally? ¡Qué casualidad! ¿Puedes llevarme a la ciudad? ¡Vamos! ¿Qué? Pero si yo he quedado con Sally Ya lo sé, Bob No te preocupes Luego te lo explico todo ¿Pero qué estará sucediendo? Ya está bien firme aquí Es requisito indispensable Para entrar en la residencia Ferguson ¿Dónde está? Tú eres la compañera de habitación de Julia Tú debes saber dónde está ¡Ay! No me hagas perder más tiempo Tiempo ¿Qué hora es? ¿Qué estás haciendo? Llego tarde a mi cinta ¿Aquí está ahí? ¡Sally! Lo siento, pero no puedo ¡Sally! ¿Pero a dónde vas así vestida? Tengo que cambiarme de ropa ¡Espera un poco! ¿A dónde vas ahora? ¿No sabes dónde está mi hijo? ¡Señora! ¡Está prohibido correr por las escaleras! ¡Señora! ¿Dónde estará? ¿No puedes ir un poco más deprisa? Oh, imposible Y gracias a que aún anda Gracias Ve a buscar a Sally ¡Espera, Judy! ¿Pero qué excusa voy a darle ahora a Sally? No me diga ¿De verdad que salió de aquí llorando? Creería que Jimmy le impediría volver a Nueva York Bueno, verá Jimmy salió tras ella cuando se fue Me dijo que iba a buscarla Ah, entonces yo también la buscaré por la ciudad Muchas gracias Julia ¿A dónde va? Deme Un billete hasta la última estación Julia Julia, ¿dónde estás? Adiós, Judy Sally Adiós, Jimmy ¡Julia! Judy Espera, ¿a dónde vas? ¡Julia! Espera, Julia, espera ¡Julia! Espera, por favor ¡Julia! Déjame en paz No, no puedo ¿A dónde vas? A cualquier sitio me da lo mismo No puedes irte, Julia Déjame, Judy No, estás huyendo No te das cuenta, debes enfrentarte a la realidad Tú no me comprendes No sabes cómo me siento Quiero estar sola Julia, por favor, no huyas Escúchase valiente Tienes que encontrar tu camino en la vida No, eso es imposible No, eso es imposible ¡Julia! Jimmy ¡Julia! Julia Déjame ir Nunca encontraré la felicidad Porque mis padres Han preparado mi matrimonio Ya lo sé Pero eso es algo que debes hablar con ellos ¿Estáis bien? ¿Me oís? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué? ¿Julia está? Sí Entiendo Ahora mismo llevaré a su madre hasta allí ¿Pero está loco o qué? Lo siento Tengo mucha prisa Bob Sally Vuelvo enseguida Por favor, espérame Vale Pero ¿Pero qué está pasando? Hoy todo el mundo está rarísimo ¿Qué se traerán entre manos? ¡Ey! ¿Está loco? ¡Julia! ¿Dónde está Julia? ¿Julia? Señora Pendleton Estamos aquí ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Nada No se preocupe No ha ocurrido nada Estamos cuidando de ella ¿Cuidándola? ¿Qué ocurre? ¿Le ha pasado algo? No Es que se ha caído en el andén Pero está bien ¿Se ha hecho daño? Por favor No se preocupe No es grave Señora Julia Julia Le hemos dado un tranquilizante Estaba bastante nerviosa Señora Pero para esta noche Ya estará bien ¿Para esta noche? No brome Tenemos una reunión esta tarde Si no es tan grave La llevaré a casa Sinceramente no creo que sea lo más adecuado Debería dejarla descansar ¿Acaso eres médico? Ah, tú eres Jimmy Madrid ¿Verdad? ¿Qué le has hecho a mi hija? No sabes lo importante que es el día de hoy para ella Debería denunciarte Tú eres el culpable de todo ¿Alec? Sí, señora No entre No entre Por favor No se la lleve de aquí ¿Por qué no? Es demasiado para Julia ¿Cree usted que la reunión de esta tarde es más importante que su salud? No tiene nada que ver una cosa con otra Es que no se da cuenta Que su corazón también está herido ¿De qué me estás hablando? ¿A dónde quieres ir a parar con esas tonterías? Julia está perfectamente y asistirá a esa reunión Hemos planeado ese encuentro para la felicidad de Julia Piensa un poco en ello Si las cosas van bien será muy feliz Ese señor es muy rico y pertenece a una buena familia ¿Y cree usted que eso es suficiente? ¿Piensa que un señor con dinero y de buena familia la va a hacer feliz? Julia necesita amor Sentirse querida y respetada por un hombre que la quiera de verdad ¿Por qué no la deja elegir a ella? Julia es la única que tiene que decidir cuál es su futuro Por favor, debe comprenderla Déjela elegir ¿Ella misma? Eso es totalmente imposible, querida No sabe lo que quiere Constantemente está necesitando ayuda Eso no es verdad Julia siempre ha hecho lo que le hemos dicho que debía hacer Y así es feliz A lo mejor no le apetece mucho ir a la reunión de hoy Puede ser Y lo entiendo Es muy caprichosa Y a veces se pone tonta Pero ella sabe que todo lo hacemos por su bien Y dentro de poco nos lo agradecerá No, mamá Julia, ¿qué estás? Julia Gracias a todos Ahora sé que mi madre y yo tenemos mucho de qué hablar Mamá, esto es una farsa ¿Qué? Me habéis tomado el pelo Os demandaré ¿Qué? Vosotras sois los culpables De que mi hija me hable así La habéis cambiado Te equivocas, mamá Ellos no me han dicho nada ¿Entonces? He sido yo Perfecto Puesto que estás bien Vámonos a casa Llegaremos a la reunión Sí Vámonos Cariño Sabía que al final recapacitarías Tesoro Julia Gracias, Judy Por fin Sé lo que quiero Le diré a ese señor que no ¿Qué? Mamá Soy yo quien tiene que decidir mi futuro Y enfrentarme a él Julia Gracias, Sally Eres estupenda Julia Jimmy, gracias Quiero que sepas que te aprecio mucho Yo también Si te casas con ese señor Yo Te echaré mucho de menos ¿De verdad? Me perdone por todo este alboroto Gracias por todo No te preocupes Bueno, adiós ¿Eh? Julia ¿Eh? Cuando vuelvas ¿Podemos ir al cine? Sí, Jimmy Estoy deseándola Dios mío ¿O sea que ya está? ¿Todo arreglado? Sí Ya le he explicado a vos lo que pasaba Tomaos el tiempo que necesitéis El señor Pendleton También está aquí Ay, son tan encantadores Hasta luego ¿Qué te ha dicho? ¿Está enfadado Bob? No es eso Me había olvidado de algo muy importante Jaque Vaya, vaya He vuelto a perder Venga Juguemos otra partida De acuerdo Bob Judy cumple hoy 17 años Y esta es la décimo séptima partida que jugamos Espero que vuelva pronto Ya estoy aquí Vamos a tomar un té Es usted un encanto Ay, qué cosa dice, señor Pendleton Bye Julia 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 ¡Gracias!